Desde temprana hora de este jueves, la empresa Leopardopark instaló algunos tubos para parquímetros alrededor del Parque Juárez, esto luego de que los maestros pertenecientes a la sección 22 los retirara el pasado 21 de enero. Los 35 tubos fueron colocados únicamente en dos lados del parque, sobre la avenida 5 de Mayo frente al Palacio Municipal y sobre la calle Allende frente al Teatro Hidalgo, dejando dos lados libres. Aunque se desconoce si esto lo hicieron en otras avenidas aledañas, será poco a poco que la empresa los siga instalando. Los tubos fueron enterrados a un lado de donde estaban los anteriores, esto debido a que los maestros los cortaron y dejaron parte del tubo enterrado, por lo que ahora la empresa tuvo que colocar los nuevos a un lado. Esta situación con los tubos de los parquímetros puede ocasionar la molestia de los comerciantes que siempre se han apuesto a estos, pero además que la sección 22 cumple su amenaza y es quitarlos de nuevo. Los parquímetros empezaron a funcionar formalmente a partir del 5 de enero y todo el mes de diciembre fue de prueba. Esto ocasionó la molestia de muchos automovilistas, ya que las multas tenían un costo de más de 600 pesos y muchos se sumaron al rechazo de estos, incluyendo a la sección 22 quienes los arrancaron a tan solo unos 15 días de que empezaron a funcionar. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.